¡Fuerte! ¡Fuerte! Hay que tocarme el cono, hay que tocarme el cono ¡Vamonos! No, que trabaje fuerte ahi Que trabaje fuerte ahi No te canses Vamos arriba Se duele mas temprano cuando llegue a la casa Vamonos Por las pesas Vamos arriba Vamonos Vamos arriba No te canses Sala de abajo Sala de abajo No te canses No te canses Vamos Vamonos Vamonos No te canses No te canses No te canses No te canses ¿Es Erwin? Yo soy el querrini Yo soy el querrini Yo creo que es Ricky que lo esta haciendo El le va a poner ahora Yo creo que es Ricky que lo esta haciendo Ah no esta es Ricky 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 Te voy a decir a ver Yo lo medirlo pero mira Que es lindo Fego Pego 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 Long Se le vrais Vamos, Josué, ¿qué va a hacer? Duro, 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 vamos. Ahí, Josué. Bueno, Vigio está haciendo mal. Vigio, vamos, vamos, vamos. Vigio está calentando, eh. Sí, para mí, para mí, calentando. Ahí está el duro. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No aguanto. Rijajaja. El capitán. Vamos. Vigio, la abarza. ¡Vamos! 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 ¡Apreta ahora! ¡Es afuero! ¡Vamos, vamos! ¡Abrete el culito! ¡Abrete el culito! ¡Abrete el culito! ¡Abrete el culito! ¡Aprete el culito! ¡Oye, así lo tengo que hacer! ¡Gracias!